Suma y resta es la propuesta musical de Gio, un venezolano y Santos, un cartagenero que se unieron para ofrecer todo su talento a sus seguidores pero a quien escribieron esta particular canción A todas esas personas que siempre comienzan a especular sobre una relación de pareja para que termine, entonces le decimos que por más que sume, resta y multiplique que la cuenta es la mismita, que el amor siempre está ahí a esa mujer para que no se preocupe Estos jóvenes celebran que con poco tiempo de haber lanzado el videoclip ya cuentan con más de 10.000 visualizaciones La producción fue por Multiar, estamos muy agradecidos, excelente se la lucieron y las tomas fueron en Barú, Playa Blanca Elambito.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!